Lo descubrieron los neurocientíficos al hacer, digamos, escaneos de diferentes cerebros en estado de aparente quietud. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, pusieron a una persona a descansar en una camilla y le estudiaron su cerebro para saber qué ocurría en el cerebro mientras esa persona descansaba. Descansando, dormía, que es diferente. Y encontraron que el cerebro sigue activo. Es decir, el cerebro sigue activo incluso cuando estamos aparentemente descansando. Y eso es muy curioso porque uno diría, bueno, ¿por qué mi cerebro está activo si estoy descansando? Es decir, si no estoy haciendo nada. Y descubrieron que hacer nada realmente el cerebro sí está haciendo en el estado de vigilia. En ese estado en que supuestamente estamos reposando, pues no, nuestro cerebro está activo.